Hola amigos, otra vez en IDI en la comunidad. El día de hoy vamos a conocer a la directora de mercadeo, Marixa Polanco. Hola Marixa, ¿cómo estás? Bueno Liliana, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo te sientes? Bien, gracias. Marixa, vamos a hablar el día de hoy de los programas de IDI. ¿Con cuál empezamos? Bueno, yo te quiero agradecer esta vez más la oportunidad de poder presentar nuestro programa de entrenamiento, lo cual estamos ofreciendo en la ciudad de Nueva York y en el área triestatal. Empezamos con el programa que tiene más acogida en este momento. Bueno, te podría decir Liliana que tenemos siete programas que tienen más auge en este instante, según la demanda del Departamento de Estado de Labor. Te podría decir que tenemos entre los auxiliares, los programas los estamos dividiendo en cuatro sesiones, el área de salud, el área de servicio, el área de construcción y todo lo que tiene que ver con la educación. Empecemos con el área de salud. ¿Cuántos cursos hay ahí? Bueno, como tú sabrás, para el 2024 la mayoría de las demandas de empleo va a estar en el área de salud. En el área de salud comenzamos con aquellos profesionales que han emigrado de nuestro país y necesitan seguir su carrera acá. Comenzamos con Home Health A, luego enfermera certificada. Bueno, Home Health A y su traducción en español es auxiliar de salud en el hogar. Seguimos con enfermera certificada, asistente de enfermera. Además tenemos técnico en cuidado de paciente, flebotomía y electrocardiograma. ¿No también tienen para el cuidado de los niños? Bien, en esa área te podría decir que está la clasificación del área de servicio. Como en el área de servicio te podría presentar lo que es especialista en cuidado de niños, lo cual le permite a aquellos maestros, profesores de nuestro país, en su propio idioma, poder encaminarse y crear su currículum para ser asistente de profesores. Y lo más importante que es bilingüe, ¿verdad? Bien, depende. Si tú quieres hacer tu programa en inglés, lo puedes hacer en inglés. Si lo deseas hacer en español, lo puedes hacer en español. ¿En ruso también lo tienes? Tenemos también en ruso. Nosotros tenemos cuatro lenguajes, cuatro idiomas, ofrecemos nuestro servicio. Sería lógico, español como segundo, español, inglés, que es lógico, estamos en Estados Unidos, en ruso y americazan language. Entonces ahora seguimos con el de la construcción. Bien, en el área de construcción, I love it. I love it. ¿Por qué te gusta tanto? A ver, dime. Porque es un equipo de trabajo, Liliana. Es algo bellísimo. Cada vez que yo veo las construcciones en el área de Manhattan, por donde quiera que camines, si tomas el área de las 12 avenidas, tú verás que hay como 5 o 7. Es que a ti te encanta. Me encanta un equipo de trabajo. Definitivamente. Ok, hablemos de construcción. Bien, en el área de, vamos a decir que post-construction, porque es lo que se llama técnico de mantenimiento de edificios, que incluye electricidad, plomería, lo que tiene que ver con operador de boiler, lo que tiene que ver con reciclaje, contaminación ambiental. En este caso, la persona va a obtener cuatro credenciales y un certificado nuestro. En el caso del técnico de mantenimiento de edificios, que es un programa para aquellos arquitectos, constructores, ingenieros. ¿Cuánto dura ese curso? Ese es uno de los programas joyas que tenemos en IDI. A ver, cuéntanos la joya. Tan bellísimo, I love it. Bien, bastante sencillo. En este programa, que es técnico de mantenimiento de edificios, cuya dirección de mercado son los PORA, los SUPER, los custodian de las escuelas, este programa está compuesto por siete tópicos que le ayudan a obtener cuatro credenciales. Ok. Bueno, te podría decir que estos credenciales son sencillos. A ver. Electricidad básica. Ok. Plomería. Operador de boiler. Lo que tiene que ver con Spring Stampy, que es sistema de riesgo de agua y tubería en los edificios. Reciclaje, contaminación de edificios. Ok, perfecto, Marisa. Entonces, no sigamos, porque la gente tiene que venir aquí a IDI a conocer todos los programas. ¿Qué te parece? Bien, le invito a que pase por nuestra oficina de admisión. Estamos localizados en el 39 West de la 32 Street, en el 11 piso, entre la avenida, Quinta Avenida y Broadway, Michao, Manhattan. El teléfono es 212-594-1917. Amigo, ustedes están invitados a pasar por nuestra oficina y tomarse ese cafecito. Bueno, ya escucharon a Marisa. No se pierdan la oportunidad de tener un trabajo con un futuro mejor.